Esta es la tercera llamada, tercera, tercera llamada, tercera, comenzamos. Corre el año de 1971, Aguascalientes, Aguascalientes. Nace una estrella, nace una estrella, nativo de Aguascalientes, erradicado en Nuevo Laredo. Llega con una carga llena de alegría y buen humor, con más de 30 toneladas de sonido. 20 pantallas gigantes, 12 toneladas de iluminación, 20 técnicos de pista, 18 coreógrafos y un micrófono inalámbrico. Oye, 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 espérame, ¿quién escribió esto? Y esto fue lo que quedó del show. Señoras y señores, niños y niñas, queda con ustedes el payaso Cebollín. Cebollín, Cebollín Todo el mundo tocando palmas 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! ¡Eso es más hoy! Soy medio rumero, rumero y salvaje, baila a mi manera, como los primates Soy medio rumero, voy cortando el aire, y si me dan vueltas, ya no hay quien me pare Soy medio rumero, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como las varillas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como las varillas Un saludo para Ángel, Jenny y Kevin, y el otro, ¡ahí viene! Soy medio rumero, 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 rumero